Minutos, es difícil en este viernes, uno, como dijo Pablo temprano, y queríamos comenzar de forma contenta, pero esta tragedia en Santo Domingo Este, es terrible, hoy precisamente yo conversaba con la Ministra de la Mujer, Janet Camilo, el asunto de los feminicidios, una serie de planes importantes, ella esbozada en coordinación con otras instituciones, pero en este mismo día se da esta situación de cuatro mujeres asesinadas por un solo sujeto, ella vino hace más de un mes de Guadalupe, se iba hoy, le llama a una vecina para unas oraciones antes de salir, y el individuo con un arma de fuego, le asesina a ella, a la amiga, a una hija, y a la suegra, la mamá de la compañera, y después la cuchilla, cuando terminan las balas, la cuchilla, es bíblico, a la hija de ambos, el mató a su hija, a su hija, a su mujer, a su suegra, y a una vecina, que estaba en una oración, está vivo, está preso, los vecinos, los vecinos intentaron, le dieron, lo iban a linchar, pero la policía lo impidió, cometió el error de llegar pronto. Cristian, y el detalle de que al suicida, digo, de que al homicida, se le acabaron las municiones. Sí, 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 o sea, si no se le acaban, sigue matando gente. No se acuchilló después de que terminó la bala. Fue una... O sea, un malvado en extremo. Sí, pero yo le he quedado una para que se matara, hombre. Pues yo no, no, que no se mate, no, no. Qué pena que la policía llegó tan rápido. Ya lo que, él va a saber lo que es la cárcel. Bueno, de otro lado... Cuando le dictaminen a qué cárcel va a ir, lo vamos a decir para... Sí, para que los presos tomen nota, y para que los presos tomen nota con anticipación. Y le vamos a dar una serie de recomendaciones. Por otro lado, Iñaki, el empresario español, asesinado hace dos semanas en el sector de Bellavista, murió. Digo, baleado ese día. Lamentablemente falleció. Siempre estuvo grave. Aquí pedimos sangre, lo recuerdan, el mismo día en que fue baleado tenía tres disparos en el costado. Su salud no era excelente, entonces interesó varios órganos y no pudo salir de una situación de gravedad. Y lamentablemente murió. Iñaki lo conocía desde hace años, nunca le vi familiar, le conocí familiar. Pero eso no es óbvio para que las autoridades no se interesen por establecer quiénes asesinaron a este empresario español. Porque no hay una sola información con relación a un asesinato cometido alrededor de las 10 de la mañana en un sector residencial y una vía como la Carmen Mendoza de Corniel, a unos 200 metros de la Rómulo Betancur, de bastante tráfico, sur-norte. La mañana, unos individuos motocicletas, por ahí habían personas que fueron interrogadas. Y bueno, uno esperaba que hasta ahora hubiese algún tipo de información. No hay familiares, no hay reclamos, no hay presión y parece que en estas cosas eso hace mucha falta. Pero vamos a llamar al lucero de la policía, Cristian. Hasta cuando hay presión para... Porque tiene que haber información ya, esta altura de juego. Cuando hay presión para situaciones absurdas. Dice Cristian que no hay familiares y ahorita se olvida el caso. Sí, es eso, ese es el tema. Maddie va a atacar y bueno, la policía tomará lo de Carla, aunque sea por vías que uno las vea en las distancias absurdas. Y en esto yo hacía en televisión el recuento con Jeomar García de una serie de crímenes sin solución. Y bueno, aparte de las desapariciones denunciadas hace unos días por un grupo, por grupos de personas, de entidades que fueron a Procuraduría y con cartelones estaban recordando a los desaparecidos, incluido Narciso González. Pero aparte de los desaparecidos hay una serie de asesinatos no esclarecidos que parecen que están en el olvido. Y una vez se agitó mucho en el caso de Cristófer Martínez. Aquel hombre que en el aeropuerto de Herrera vio cosas que parece que dejaban mucho dinero y no podía ver. Una persona, un oficial de aduanas de Herrera, un oficial de aduanas que... Era funcionario de LIDAD. Correcto. En las Américas, a la entrada del túnel fue asesinado con unos individuos en una motocicleta. Parece que también vio lo que no debía ver, lo que no debió ver. En el Sancho Sama, el mismo esquema con otro agente aduanal. Y los oficiales aduanales, como dirían en Estados Unidos, son situaciones federales, dicen ellos allá. Cuando se trata de un servidor del Estado en ese nivel, debería haber un acento especial para que eso no quede impune. Ahí le agrego a un jovencito de veintitantos años, residente en La Caleta, en la zona de Boca Chica, que vigilaba las cámaras en una de las cámaras de multimodal. Y parece que también vio lo que no debió. Y lo mataron, fueron a la casa, un muchacho humilde, y tampoco ese ha tenido solución. Y dice Miguel, que en un aeropuerto, que la familia ha demandado, ¿te acuerdas? Un funcionario, pero... Sí, es el de Cristofrera. El Cristofrera es el del aeropuerto, correcto. El de las aduanas, empleado de aduanas. El de la Cristofrera estuvo... No, era... No, 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 del... No, no, del... Del IDAC, del IDAC. Entonces, hay una serie de casos por ahí. Incluye ahí, Cristian, que doña Consuelo me recuerda, el caso del camarógrafo de Santiago. Ay, sí. También. Matado frente a la policía, frente a la misma policía, ¿eh? Entonces, nosotros no estamos estableciendo en estos casos, situaciones, condiciones. Estamos hablando de muertes no esclarecidas. Algunos asesinatos, ese de Iñaki, el empresario español, es evidente que estaban esperando que saliera a la casa, lo estaban acechando. Se aparta tres esquinas y media, tres bloques y medio. Y ahí le disparan de inmediato. Sí. O sea, lo mandaron a asesinar, evidentemente. Oh, oh. Que no robaron nada y... Evidentemente que lo mandaron a asesinar. ¿Quiénes son? Lo vamos a dejar así porque no tienen familiares. ¿Quiénes serían los próximos a los que esos sujetos harían el trabajo? Bueno, como ocurrió con aquellos sujetos que mataron en mi vivienda, era un equipo de policía que comenzó matando a delincuentes y la próxima vez que supimos de ellos, yo la última vez que lo había visto ese grupo, era entregándose en color visión una madrugada al jefe de policía. Cuando volví a saber de ellos, estaban intentando asesinar a Jordi Veras. Entonces, es así. Si no se les busca, si no se les procesa, si no se les encierra, cualquier otro día estarían haciendo otro trabajo a cualquier persona que pagara determinadas sumas. Lo que pasa es que en esta sociedad se está dando una situación bastante preocupante. Comienza con el asunto de la individualización de los servicios. Siempre lo decimos aquí, cada familia dominicana es un gobierno, ¿no? Entonces, los servicios, por ejemplo, lo más reciente es que el deterioro de los cementerios ha originado el negocio del cementerio privado. Es decir, ya la clase media, con un dinero que si es clase media se puede buscar prestado y pagar despacio, tiene un excelente, excelente servicio. Pero el pueblo llano no tiene el servicio que estuvo hasta hace 20, 30 años. Porque en el pueblo, el cementerio del pueblo, limpio la gente. Había conceptos sobre la atención al cementerio. Entonces, de repente, esto se está dando también en las víctimas de secuestro, de desaparición o de asesinatos. Si tú no tienes el padrino, la sonoridad mediática, eso pasa. Entonces, ya hay una incapacidad de las autoridades de resolver problemas a menos que haya el ruido mediático, la influencia familiar, los apellidos sonores, las relaciones primarias. Entonces, ¿qué nos está pasando? Que en el país cada vez las cosas funcionan menos a partir del servicio público, ¿no? Ha habido una gran mejoría. La gran excepción en esto es la educación, ya la mencionamos tanto. Pero es preocupante que ya esto esté llegando también en lo que tiene que ver con la policía. Porque el hecho de que ese pobre señor no tenga un familiar que mantenga la presión en la policía, incluso llame 30 veces a los programas, que contrate 5 o 6 de los interactivos que trabajan como interactivos, si eso no se hace, pasará al olvido. Y eso es sumamente peligroso. Cambio fuera, Mauricio.